Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle, cuando beso a mi mujer. Presentado por Popoyán, Siempre Seguro. Guaujitemala se inició en 1991, conformado por un grupo de personas amantes de la naturaleza, de los árboles y de los niños. Pero sobre todo, amantes de Guatemala, con deseos de darle a esta nación una esperanza para un mañana mejor. Objetivos. Educar sobre la naturaleza para mejorar la calidad de vida y contribuir al conocimiento y conservación de los bosques. Los fondos obtenidos se destinan al programa de becas de niños talentosos que auspicia la Asociación Becaria Guatemalteca y Colegios del Mundo Unido, así como proyectos educativos y de conservación del medio ambiente. Logros. Remodelación del Centro de Visitantes del Biotopo Chocón Machacas, Río Dulce. Libros. Guaujitemala, lugar de bosques. Volúmenes del 1 al 6 y el 7 en preparación. Proyecto. Conmemora con un árbol. Pláticas y videos de concientización. Exhibiciones. Salón del árbol en museo. Apoyo a instituciones educativas. Libro. Trees in the Life of the Maya World. En esta obra se cohesionan los conocimientos científicos y ancestrales de nuestros antepasados mayas, los mitos de esta civilización antigua y las prácticas de nuestra sociedad moderna. En el libro, cada árbol presenta datos botánicos, requerimientos ecológicos y métodos de propagación, así como sus usos tradicionales o comerciales. Además, se incluye literatura escrita por diferentes poetas y autores, así como bellas fotografías. De acuerdo al uso de los árboles, el libro está dividido en siete partes. Árboles en el Popol Vuh. Árboles como alimento. Árboles para carpintería y construcción. Árboles como recurso energético. Árboles medicinales. Otros usos. Lugar especial de los árboles. Árboles en el Popol Vuh. El árbol es elemento inseparable del universo maya. Su importancia se manifiesta a través de su historia, en su lenguaje y en sus más sagradas concepciones. Ceiba, pino, ciprés, pinavete, palo de pito, morro. Árboles como alimento. Los árboles siempre han sido una fuente importante de alimento. De algunos comemos sus semillas, hojas, flores y frutos, incluso hasta sus tallos. Los mayas cultivaban la tierra y recolectaban los incontables alimentos del bosque. Cacao. Ramón. Zapote. Nance. Árboles para construcción y carpintería. Los mayas utilizaron diversas especies de árboles para la decoración y construcción. En Guatemala, la madera continúa siendo elemento básico en la construcción y elaboración de muebles y decorados. Matilisguate. Palo blanco. Caoba. Cedro. Conacaste. Chico zapote. Guano. Corozo. Mangle. La población rural de Guatemala depende de la leña para cocinar sus alimentos y como fuente de calor. La tala controlada con fines energéticos y a menor escala es un recurso renovable. Sin embargo, para detener el constante incremento de deforestación, se deben investigar e implementar alternativas energéticas. Las propiedades curativas de los árboles, así como de muchas plantas, fueron bien conocidas por los mayas y son aún aplicadas por sus descendientes. Esquizúchil. Palo de Giote. Santa María. Sauco. Liquidamba. Guayacán. La larga tradición forestal de Guatemala se manifiesta en una infinidad de elementos de la vida cotidiana de sus habitantes, tales como la religión, agricultura, arte, literatura, música y arquitectura, tales como el juego de pelota y la marimba. Aliso. Madre cacao. Amate. Palo de tinta. Hormigo. Palo de hule. San Juan. Lugar especial de los árboles. Se piensa que el mismo nombre del país Guatemala proviene del nahuatl Guajitemala, o lugar de bosques. En Guatemala se reconocen 14 zonas de vida con diferentes tipos de bosque. Cada región sorprende con cambios repentinos, con árboles que varían drásticamente, con ecosistemas gobernados por sus propios espíritus. Los bosques son guardianes de la vida. Si no los aprovechamos en una forma sostenible, se perderán para siempre, junto con todas las criaturas y plantas que de ellos dependen, incluyendo al hombre. Los invitamos a conocer el libro Trees in the Life of the Maya World y a compartir nuestro proyecto en beneficio de la educación de la juventud guatemalteca. El proyecto Guajitemala cumple una función muy importante en cuanto a la conservación de los recursos naturales de Guatemala porque busca rescatar mucho del conocimiento sobre los recursos que han sido importantes desde tiempos ancestrales, especialmente los árboles, que fueron parte fundamental para la alimentación, la medicina, la vivienda, etc. de la vida de los mayas, ¿verdad? Se hace mucho tiempo y en la actualidad es lo mismo. Y a medida que se van perdiendo los bosques y todos estos recursos, ni nos estamos enterando de toda esa riqueza que se está perdiendo. Entonces el proyecto Guajitemala busca rescatar mucho de ese conocimiento sobre los recursos, hacer conciencia sobre importancia. Y no solo eso, sino ir más allá de la concientización y fomentar reforestación, el rescate de esas especies de árboles. Una de las iniciativas que ha tenido mucho impacto es la que se realiza en el vivero La Esperanza, en el que se han dado a la tarea de rescatar y reproducir especies en vía de extinción. La idea fue rescatar, digamos, especies que están en peligro de extinción y reproducirlas, sembrarlas, que están sembradas acá en el arboreto. Y ese es, digamos, el objetivo principal del proyecto. Entonces nos dimos como en la tarea de ir rescatando especies que están desapareciendo para poder reproducirlas nuevamente. Y de esa cuenta es que hemos estado haciendo toda esta labor por varios años y de verdad ha valido la pena porque muchos árboles que han salido de por acá o sus semillas principalmente, ahora están en otros lugares donde antes no había. Otra de las actividades que destacan en esta iniciativa es la conservación de la cuenca del río Iztacapa, en la que se involucran fincas, aldeas y municipalidades locales. Estamos viendo, digamos, la siembra de árboles que se hicieron en 2012 con el propósito de rescatar las orillas del río Iztacapa. Es una acción que se viene realizando a través de otra organización que se llama Asociación Amigos del Río Iztacapa, en otras fincas que donde pasa el río este, se están como restaurando, por decir así, como el corredor biológico del río para tratar la manera de volverlo a, digamos, a llenar los espacios que tiene vacíos con árboles de diferentes especies. Entonces, imagínense ustedes, de aquí a unos años, esto va a ser un pulmoncito y una zona de vida para muchas aves. Ya volvemos. ¡Kaizun, tu mejor aliado en el campo! Continuamos. La ceiba, considerada por los mayas como el eje del mundo, es un árbol que puede medir hasta 70 metros de altura y hasta 2 metros de circunferencia, pudiendo ser cultivada desde el nivel del mar hasta 500 metros de altura. Crece de forma natural desde México hasta Brasil y es utilizada industrialmente en países como Tailandia y Pakistán. Las ramas nuevas y troncos jóvenes están cubiertos de espinas. Su copa es ancha y redondeada, con pocas ramas gruesas que se extienden de forma horizontal. La propagación de la ceiba puede ser por medio de semillas, estacas o injerto, siendo su principal producto las fibras de algodón contenidas en sus frutos. El aceite de semilla utilizado para cocinar y su madera de consistencia ligera es utilizada para la fabricación de balsas, aislante térmico, cerillos y cajas de embalaje. Por estas y muchas razones más, la ceiba fue declarada en 1955 como Árbol Nacional de Guatemala. Es sumamente importante que cada día más personas nos involucremos en actividades tendientes a preservar el planeta y más importante aún, que modifiquemos nuestros malos hábitos para que lo que se ha destruido hasta hoy no se siga destruyendo. Creo que hay una voluntad muy grande. Los guatemaltecos sí se interesan, se sienten orgullosos de hacerlo. Por ejemplo, algo que nos distingue como guatemaltecos es que queremos al país, cualquier guatemalteco acepta que es un país muy bonito, que vale la pena cuidar. Y entonces está esa voluntad, que yo creo que es un potencial muy grande. El reto está en que no hay espacios en donde se facilite, digamos, esa participación del ciudadano en actividades ambientales. Normalmente se dan oportunidades de campañas de reforestación y tal vez de limpieza de algunos ríos o de las calles. La parte de los desechos sólidos es otra en donde sí participan cuando se les pide, pero en general no hay muchas formas, digamos. No es muy accesible esa participación del ciudadano. Yo creo que lo que vale la pena es, si no existen los espacios, crearlos. Uno puede estar en su hogar, en su comunidad, viendo qué es lo que puede hacer para reducir el impacto. Con desperdiciar menos, solo con eso que hagamos, ya puede haber un impacto muy grande. Y yo he visto experiencias muy positivas, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, de grupos de jóvenes que se han organizado para buscar soluciones a sus problemas ambientales. Y a pesar de que a veces tienen 10 años, 12 años, 15, y ellos es impresionante con las ganas de hacerlo y con su creatividad lo que pueden lograr hacer. Y esto les marca la vida, ¿verdad? Después les da otros beneficios en cuanto a amistades, otras habilidades de liderazgo, de planificación, etc. Y es algo muy, muy positivo que yo creo que es lo que uno puede empezar a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A pocas semanas de comenzar la Expo Agrovisión 2017 ya están confirmados los expertos conferencistas que participarán en este foro. Valentín, ¿cuáles son los grandes temas que se desarrollarán en esta Expo Agrovisión 2017? Tenemos un panel muy importante de expositores de bastantes países. Vamos a tener gente que nos aporta el BID desde Washington para tratar los temas de financiación del sector agropecuario en Centroamérica. Vamos a tener una experta española que nos va a hablar de la importancia de la mujer campesina e indígena en el sector agropecuario en Centroamérica. Vamos a tener expertos que vienen de Colombia para hablarnos sobre biotecnología. Vamos a tener gente de Chile que nos va a hablar de la importancia que puede tener la tecnología aplicada para el sector agropecuario. Tenemos varios conferencistas de Centroamérica, Guatemala, Honduras, que nos van a hablar de temas tan importantes como la agricultura de precisión para poder garantizar que a través de una buena nutrición vegetal podamos obtener mejores rendimientos en las cosechas. Tenemos personas que vienen de la Universidad Autónoma de Yucatán en México, que nos van a hablar de nutrición animal, genética mejorada de ganado vacuno, al igual que de Embrapa en Brasil, que nos van a hablar de estos temas tan importantes para el desarrollo de la ganadería en la región. El evento se llama Agrovisión porque justamente refleja lo que nosotros creemos que debe ser el sector agropecuario en los próximos años en la región centroamericana. Lo que nosotros pretendemos al organizar este evento es que los productores y los profesionarios del sector agropecuario vean que es necesario hacer un gran impulso en la tecnología que se utiliza para poder mejorar los rendimientos de la producción, la calidad y poder así constituir un gran sector fortalecido agropecuario que nos permita poder desarrollar agroindustria, generadora de empleo, generadora de riqueza para la región y que permita un mayor crecimiento de Guatemala y los países de la región centroamericana. La participación en Agrovisión lo que va a ofrecer a los asistentes son nuevas herramientas que les permitan mejorar su producción e incrementar los rendimientos de sus cultivos y de sus atos ganaderos. Queremos recordar que este es un evento que está dirigido a toda la región SICA, es decir, los seis países de Centroamérica, Belice y República Dominicana. Ya tenemos confirmada participación de varias empresas y participantes de México, Colombia, El Salvador, Honduras y estamos muy interesados en que venga gente de toda la región a participar con nosotros en Agrovisión 2017. Este segmento es presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura. Agro Digital, la nueva forma de conocer la región SICA, Belice y República Dominicana.